Es gracioso porque el clásico que se jugó esta tarde entre Universitario y Deportes y Alencia Lima se llamaba el clásico por la paz. De hecho los barristas llevaban polos que decía el clásico por la paz. Pero miren lo que ocurrió. No nos llama la atención, ciertamente esto es lo que ocurre generalmente cuando hay enfrentamientos deportivos y de los cuales ya estamos nosotros absolutamente hartos también. Los barristas que toman las calles por asalto, que creen que es un chacra y que en vez de ir a hinchar al equipo buscan la excusa perfecta para desatar toda su actitud salvaje y violenta. Entonces la policía lo que tuvo que hacer es entrar a actuar con mano firme y el resultado es que 119 hinchas fueron detenidos. Esto ocurrió ni siquiera cuando habían entrado al estadio. Esta es en la previa, ¿no es cierto? En la previa, antes de entrar al estadio. Incluso dentro del estadio también se produjeron enfrentamientos en las graderías, en las tribunas. A pedradas se agarraron. ¿Y qué hacen los pobres hinchas que sí van a disfrutar de un encuentro deportivo? Simplemente tratar de ponerse a buen recaudo porque miren esto, ahí está. Todo el detalle de los detenidos, de lo que ocurrió fuera y dentro del estadio y de estos salvajes que les gusta tomar la calle por asalto para dar rienda suelta a sus instintos más salvajes. Mañana en Primera Noticia ya regresa Augusto Álvarez Rodríguez a la conducción. Así que los detalles mañana en Primera Noticia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!